qué onda mi raza ya varios me han preguntado cómo hacer un bonsai desde cero desde un plantón o desde semilla y aquí con este pizarrón les voy a mostrar en forma de ilustración cómo hacerlo después de que yo les muestre en ilustración cómo hacerlo les voy a mostrar aquí un árbol que tengo yo el cual estoy trabajando y estoy aplicando exactamente esa técnica de las que les estoy hablando para que así puedan verlo en la vida real también bueno pues empecemos digamos que aquí tenemos la base de la tierra y aquí tenemos nuestro plantón citó no entonces el plantón pues tienen sus hojitas en sus hojitas ahí está entonces lo que hacemos es que vamos a cortar aquí porque si dejamos este árbol que crezca solo lo que va a querer hacer el árbol principalmente va a ser subir crecer alto crecer alto no lo importa tanto empezar a aventar ramificación esto viene secundario para lo primero para él va a ser crecer 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 lo más alto posible porque lo que él quiere es llegar lo más alto posible para poder estar más alto que los árboles que le rodean para poder él estar siempre con el sol porque si se queda chico los árboles que están alrededor que crezcan alto le van a tapar el sol y él es lo que no quiere entonces por naturaleza del árbol crece para arriba entonces lo que nosotros vamos a hacer para manipular eso es cortamos aquí arriba la rama principal entonces a nosotros cortar ahí lo que hace el árbol es en estas hojitas que vamos aquí tiene yemas latentes entonces lo que va a hacer es aventar ramitas para acá ramitas para acá ese árbol aventar esas ramitas de aquí salen ramas entonces lo que hacemos ya con salgan esas es cortamos todo a la primera al primer set de ramas entonces queda ya así el árbol entonces lo que hacemos es digamos que está muy parada la rama aplicamos ya la técnica luego luego del enlambrado alambramos esta rama y la bajamos la bajamos para darle la postura que nosotros queremos ya que esté el arma aquí va a sacar obviamente hojitas esto también va a sacar hojitas va a sacar hojitas va a sacar hojitas hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente cortamos al cortar ahí empieza a aventar ramitas aquí entonces cortamos todo nuevamente a la primera hoja y aquí tenemos otra vez la misma secuencia que tuvimos anteriormente este 20 ramitas este 20 ramitas este dejamos como nuestra primera rama nuestra primera rama que tenemos entonces está dejamos como segunda rama y aquí viene el lápice nuevamente hacemos exactamente lo mismo cortamos aquí crecen ramas y cortamos todo cortamos todo así crece el lápice crece la segunda la tercera rama así y seguimos aplicando lo mismo lo mismito crecen las ramas las hojas perdón así 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 tenemos primer rama segunda segunda rama segunda rama tercera rama entonces volvemos a cortar vuelven a salir las hojas con las ramas de las hojas volvemos a cortar todo y poco a poco vamos creando nuestro árbol ya cuando tengamos la altura o las ramas que nosotros quedamos digamos que yo lo voy a dejar así chaparrito entonces ya nuevamente crecen aquí las hojas cortamos nuevamente y van a salir dos aquí igual volvemos a cortar la aplicamos lo mismo ya es la altura digamos que yo quiero que tenga este árbol entonces ya aquí sale sale y mientras vamos creando estas ramas a través del tiempo vamos a ir trabajando las ramas que ya hemos dejado anteriormente para darle este ramificación y que vaya agarrando verdad que aquí igual acá acomodo pasando el tiempo vamos dejándolas y aquí vamos a crear ya el lápice y así vamos a ir creando nosotros nuestro árbol al esta rama digamos aquí va a ser pues tiene un palito de alargadito ok al esta rama a ir pasando el tiempo que esta rama va engrosando automáticamente va a hacer que este tronco de abajo engrose al esta rama ir engrosando va a hacer que esta parte del tronco engrose de ahí para abajo al esta rama ir engrosando va a hacer que esta rama de toda esa parte del tronco engrose así es sucesivamente sucesivamente hasta llegar a un punto en que tenemos ya un árbol de muy buen grosor y con una buena base en el tronco dando la apariencia de más viejo entonces si pueden ver así se hace un árbol desde cero ahora le voy a mostrar como se hace desde una semilla tenemos lo mismo tenemos aquí en nuestra semilla la semilla sale y avienta la raíz pivotante la raíz pivotante casi siempre va a ser del mismo tamaño que el tronco que lo que aventó para arriba lo que avienta para arriba casi es el mismo tamaño lo va a aventar para abajo de raíz empiezan a salirle las hojitas y aquí empiezan a salir le salen raíces acá en el fondo empiezan a salir raíces para acá la única cosa diferente que vamos a hacer aquí es que cuando hagamos el primer trasplante empezamos a trabajar esto igual cortamos etc lo mismo que en esto de otro ejemplo la única diferencia va a ser aquí que cuando hagamos el primer trasplante lo que vamos a hacer es vamos a cortar la raíz ahí abajo porque no queremos que la raíz pivotante crezca mucho no queremos que crezca mucho entonces cortamos la raíz pivotante porque esa es la principal igual que el tronco si no la cortamos va a seguir creciendo porque lo que quiere es buscar profundidad lo voy a hacer más para arriba porque casi no se ve aquí está la semilla avienta raíz pivotante avienta raíces para acá abajo las hojitas acá arriba por el tiempo agarra y avienta raíces aquí hacemos trabajamos las ramas como en el ejemplo acá después este en el primer trasplante luego luego en el primer trasplante vamos a trabajar las raíces cortamos la raíz pivotante para que desaparezca al desaparecer ahí y estas raíces que tiene acá va a aventar más raíces obviamente ya la semilla no va a existir ya se deshizo entonces vamos a cortar las raíces aquí mejor dicho como cortar el pivotante y estas raíces van a aventar nuevas raíces y esas son las raíces las raíces que nos van a ir funcionando a nosotros ya la pivotante ya nos hicimos de ella ya no volver a salir igual que acá arriba cortamos la parte de arriba ya no dejamos que el tronco siga creciendo y así vamos trabajando es la única cosa diferente que vamos a hacer de este otro ejemplo con una con un árbol de semilla cortamos la pivotante y dejamos que crezca ok ahorita les voy a mostrar con un árbol de verdad que está trabajando lo que se lo que se lo que se hace en un árbol de verdad déjenlo agarro y ahorita les muestro como pueden ver en este árbol este les puedo mostrar exactamente la técnica que les explique en un árbol de verdad aquí como pueden ver si alcanzan a ver ustedes aquí se ve un corte que yo le hice al árbol este árbol estaba alto era un árbol alto que es aquí en mi propiedad entonces cuando yo lo saco agarro y lo corto aquí el tronco principal a la primera rama que estaba que es esta que está aquí entonces yo lo corto como les mostré ya lo corté entonces la rama que tenía la primera rama avienta sus avienta ramitas nuevas entonces esta yo ya la dejo como primera rama la puedo alambrar aquí y yo ya la dejo ya que estaba ya este siendo la primera rama entonces la segunda rama que está aquí viene siendo esta este hasta ahorita le he hecho un corte aquí y después crece esta rama crece esta rama y obviamente esta rama que está aquí crece para arriba te avienta dos ramitas es esta y es esta corto yo aquí si pueden ver aquí tiene también un corte cicatriz una marca de cicatriz que es donde le hice el corte entonces obviamente estas ramas avientan para acá y avientan para acá las dos ramas empiezan a salir como les comenté entonces ya la dejo como primera rama y ya después esta que sale después agarro y corto nuevamente aquí y dejo las primeras dos esta que será la otra rama te voy a dejar ya como segunda y después salen y después está esta esta que está aquí esta la voy a dejar esta que está acá la dejo como como trasera al yo cortar esta todo esto que está aquí me quedan estas dos estas dos ramas esta y esta entonces lo que hago es después cuando ya engroso un poco más esta agarro nuevamente la corto entonces puede dejar esta y otra rama y ya está aquí y después seguir trabajando con esta exactamente lo que se le hizo ya se le hizo se le va a hacer aquí exactamente lo mismo si tiene espero que hayan aprendido algo aquí con este vídeo que les acabo de hacer si tienen alguna alguna duda o pregunta o sugerencia o quieren que yo hable sobre un tema en particular por favor en la sección de los comentarios me lo dejan saber y yo con todo gusto les contesto y si tienen una sugerencia sobre un tema que quieren que yo hable con gusto hablo de ella también si les gustó por favor denle su pulgar arriba al vídeo si no te has suscrito por favor suscríbete eso me ayudaría mucho a mí para mi canal para ir creciendo poco a poco y también recuerda este seguirme en mis cuentas de instagram y de tiktok ahí también subo más vídeos sobre bonsai un vídeos más cortos más concisos pero también los subo este y pues les agradezco mucho el apoyo que me han estado brindando por haber visto este vídeo y por su atención pues nada les dejo con esta información y nos vemos hasta el siguiente vídeo